Música Juramentos, amor, ya no quiero juramentos Comenzaste, mujer, con hojas secas se las llenó el viento Dijiste que me amabas, que eras solo para mi Dijiste tantas cosas, que como un tonto creí Quiero que en esa alma llegas, tu variable corazón Por más seguro me engañaste, mi amor se te olvidó Por eso te, por abandonarte, no me sigas, mi amor Ahora tiene que ha cambiado, que viva en tu corazón Juramentos, ya no, ya no quiero juramentos Promesas de mujer, con hojas secas se las llenó el viento Y por qué no quiero juramento ¿Y dónde está la forma con la redonda arena? ¡Vamos! ¡Las ricas! ¡Baja! ¡F helmetos! ¡Vamos! 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 Juramentos, amor, ya no quiero juramentos No piensas de mujer, como café que se la lleve el viento Dijiste que me amabas, que era solo para mí Dijiste tantas cosas, que como tonta creí Pero tienes alma negra, tu invariable corazón Más que uno me engañase, ni mi amor se te olvidó Por eso te, por abandonarte, no merecías mi amor Ahora tienes que ha cambiado, en vivo es tu corazón Juramentos, amor, ya no quiero juramentos No piensas de mujer, como café que se la lleve el viento Juramentos ya no, ya no quiero juramentos Promesas de mujer, como café que se la lleve el viento Juramentos de mujer, como a café que se la lleve el viento Música Música Gracias por ver el video.